¡Ven! ¡Pero tienes que seguir! ¡Vámonos! ¡Ya nos los veo! Ya se nos perdieron. Dios di algo para rellenar. ¿Te cuento un chiste? A ver, cuéntalo, güey. Había un gringo y un mexicano. Que se caminó por un telescopio. Estaban haciendo simboletas a las estrías, güey. Y estaba el gringo ahí, con una forma... Y dice, ¡ah, al menos ves del diablo! Y dice, el mexicano, ¡a ver qué ya tienes! ¡Déjame ver! Y dice, ¡pone ver el mexicano! Y dice, ¡ah, no mames! ¡Pura verga! ¡No hay nada! Y dice el gringo, ¡ah, no! ¡Entonces ya se volvió! ¡Ja, ja, ja! Está chido el chiste, ¿eh? A ver, ahora vamos a grabarlos. Ocupamos hacer relleno para llegar con ellos. Estamos rellenos. Sí. Bueno, ¿tú, Paty? ¡Ay, qué grueso! No, yo que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Ya no me grabes. Ya no me grabes. ¡Ja, ja, ja! ¡No! Estoy enojado porque no me abres. ¡Ja, ja, ja! Y ahora voy a quedar en YouTube, papá. ¡Ja, ja, ja! ¡Carajo! A ver, ahora sí ya los alcanzamos. ¿Quién ganó? Un pase. ¿Quién crees? Sí, casi te ibas cayendo, güey. ¿Quién murió? Se le vio empujando. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! No, de hecho, nomás le ibas viendo así. A ver, otra vez. Otra carrerita. ¡Oiganos! ¿De dónde? A la biblioteca. Otro tabaco y otra carrera. ¿Oye, hermano? ¡Usted no toma, que sí compro! ¡Ja, ja, ja! De huevo, ¿no? A la biblioteca. ¡No, no! ¿Por qué? Y ahí se paran. Ok, siga. ¡Échale! ¡Ya me cansé! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! Ah, bueno. ¡Ey! ¡Vamos a agarrar las subidas! ¡Ey! 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 ¡Los hubieron dicho que salieran con un libro, Adá! ¡Jajaja! ¡Ey! 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 Y el más viejo! ¡Lo tiran los! ¡U! ¡Un libro que empiece con la letra W! ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¿De dónde fueron wey? ¡Ya me preocupó! ¡Chivo! ¿En qué clase estamos ahorita? Disculpen. ¿Estamos en francés? Esta es la clase de francés. Déjame, grabo yo también. No, Dani, vas a quebrar la cámara. Clases de francés e inglés para Dios. Empieza a saludar los patines de Dani, ¿verdad? Son las... Espinillas, dijo. Me dice espinillas. Son unas cosas gordas que salen en la cara. Ay, qué grosero eres. Al huevo. Y están rellenas. Y rellenas. Ya si quieres que te quiera, adiós. Pati, no te vas a querer. No, chinga a tu madre. Pati. No voy a poder dormir. No tengo mami. No, pues, no. ¿Cómo te dijo un güey? Chinga a tu madre y tú. Ah, al cabo no tengo madre. Vamos, herman. Ey, ¿y el libro? ¿Tienes que llevar con un libro? Sí. ¿Qué pasó? ¿Tienes que llegar con un libro? Que empezara con la letra W. No, güera, es que por libro no es nomás. Y un libro, un libro que esté viejo. Es que ahí se les desoja pie. Ya, vamos a sentarnos por ahí. Siento que va a llegar Quiroz volando ahorita. Va a llegar. El muchacho no está en su clase. No, 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 no. No, ya lo quiero. Yo me cansé. Vamos a sentar, pues. Oh, fuck. Quedó grabado algo que no va a hacer. ¿Eh? Your ass. Quedó grabado. No, 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 no. Sí, sí, sí. Se lloró la tiga. Ah, como la chava de ayer. No, 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 no. Aquí queda finalizada la cinta. Ah, la cinta es la grabación. La grabación.